Bueno, el PRI, Manuel Añorbe, el coordinador de los pocos senadores que quedan del PRI, dice que el Poder Judicial no se va a arrodillar ante el presidente. No hay negociación cuando se afecta a uno de los poderes solamente en embates mediáticos y de una vez les decimos, no van a tener para septiembre del 2024 las mayorías que dicen van a tener. No las van a tener. No va a pasar ese famoso plan C, D o E, donde ellos quieren disminuir al Poder Judicial Federal, llevar a los ministros a elecciones o a la licitación de ministros de elecciones, magistrados, jueces. Este es un de propósito. Tenemos que defender el federalismo y también les decimos en este momento, no hay negociación cuando se trata de afectar a uno de los, en este caso, a uno de los poderes más importantes que tenemos en la impartición de justicia. Oiga, Senada, pero hay voces morenistas que advierten que en todo caso la Corte sería juez y parte si hay acciones de inconstitucionalidad. Para eso vivimos en un país de leyes. Para eso exactamente nos comita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo que dicen los morenistas, como también los morenistas, haciéndole eco a las mañaneras. Tratan de justificar lo justificable para afectar a la Corte, afectar al Poder Judicial, afectar a los trabajadores. Y los propósitos por su propio peso cae. En este sentido, te lo digo, vamos a actuar conforme a lo que nos permite la ley y lo vamos a hacer con acciones de inconstitucionalidad. ¿Ahí no hay conflicto de interés con los ministros? No hay conflicto de interés. Por eso vivimos en un federalismo en México y lo vamos a seguir manteniendo. No es el Poder Judicial ni el Poder Legislativo un poder que se arrodille con el Ejecutivo. Nosotros de pie y para adelante. Y vamos a defender a la Corte. ¿Y las cuotas de mujeres que aprobó ayer el INE van a...? Bueno, pues ahí están las declaraciones de Manuel Añorbe, coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República. Y estos personajes, PRI, PAN, PRD, Xochitl Galvez, Manuel Añorbe, Jesús Zambrano, defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial,